Y ya en esta temporada se respira carnaval en Corrientes, ya se palpita la gran fiesta de Rey Momo. Y la vamos a vivir como siempre, como nadie, como nunca, el carnaval es al día. Comenzamos la decimonovena temporada de Carnaval es al día en Radio Continental 97.3 www.continentalcorrientes.com, canal 21 de Giga Red y en el Facebook de Carnaval es al día con Ulises, un gran equipo este año, la verdad que venimos terminando la primera semana y la verdad que la repercusión es tremenda. Bueno, contame vos, expectativas para este año, ¿hace cuánto que estás vos? Yo estoy hace, en realidad estoy en el carnaval, también participo hace 7 años, este año me incorporé al equipo formalmente de Carnavales al Día, estamos recibiendo todas las figuras del carnaval, ya adelantándonos de lo que dentro de un mes más o menos empieza el carnaval, así que estamos muy contentos teniendo todas las palabras en exclusiva y todas las primicias. Susana Lugo en la producción, Nico Méndez que es nuestro crítico de teatro musical, está con nosotros Caro Fiat Penso, figura de Zapucay, Melanie Pérez, figura de Araberá, y bueno, todo el equipo, Pedro Ríos, la voz argentina con nosotros también, Pedrito Ríos ahí, todas las tardes, ¿eh? Tenemos carta de documento, tenemos intimación, hoy viene una escribana para corroborar audios de todo. Así que los invitamos a sumarse a Carnavales al Día de Lunes a Viernes, escuchen en Radio Continental, que dicho sea de paso, Radio Continental se escucha perfectamente en Resistencia, Puerto Vilela, Barranquera, Maca, Llega a toda la región, así que no se pueden perder esta edición que está bien, bien caliente. Le digo por la polémica, ¿qué pasó? La polémica tiene que ver con una... no le entregaron a justo a nuestra compañera también el... ¿cómo se dice? Diseño. Diseño, y bueno, y a partir de allí se ha notado una polémica, así que bueno, nosotros vamos a tratar siempre de reflejar todo lo que pasa en nuestro programa, reitero, de lunes a viernes, de 2 a 4 de la tarde, y bueno, fundamentalmente queremos invitarles a disfrutar de esta gran fiesta que tenemos en Corrientes, y por supuesto, con toda la magia de los Carnavales Correntinos, todas las voces, todas las polémicas. Es una maravita la ruta, es una maravita el único al trabajo. ¡Gracias!